Todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Y el 47 dijo el 23, y el 23 ya te vamos a bailar Y el 24 ya te vamos a bailar, y el 24 ya te vamos a bailar Y toda la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock ¡Sólo Andrés! Todo el mundo baila, todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Y el 24 ya te vamos a bailar el rock Todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Y el 24 ya te vamos a bailar el rock Todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock Todo el mundo baila, 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 todo el mundo baila Con el voto de la región, cogieron a bailar el rock Con el voto de la región, cogieron a bailar el rock